Hablar de una copa de esas de 150 euros, y la producción es la misma, lo único que cambia es que ellos le pueden poner un poco la materia prima, le ponen plomo, que acá en la Argentina no se le pone plomo. O sea, además somos ecológicos, o sea que somos mejores. Lo que pasa es que eso también lo puso el mercado de Estados Unidos cuando se le vendía, no querían que se le ponga plomo. Después al jefe le gustó más porque ganaba más dinero sin poner plomo, entonces bueno, vamos. Vamos sin plomo. Claro, pero la verdad que está de moda todo eso. Por allá si quieren ver algunas piezas terminadas, encontramos copas y todas esas cosas de dibujos más modernos. ¡Ah! ¡Epa! ¡Uh! ¡Platos! ¡Ah, no, mirá! ¡Ay, acá tiene lleno! ¿El oro también lo trabajan ustedes? No, nosotros no hacemos ni oro ni bronce. ¿Qué es la decoración que se le da, digamos, al cristal? ¿Eso lo trae? El tallado, el platinado, el oro, el bronce. ¡Ah! ¿Eso es en fábrica? No, fábrica lo único que hace es el producto. Ah, gracias. Nada más. Otra cosa no hace fábrica. Después todo lo otro, todas esas decoraciones las hacemos todas así en casa de familia. El que hace el oro, el que hace el bichito, el que hace el bronce. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Coca-Cola. No, no te compré. Ah, sí, ese es el fermer más coca. Impresionante. Y acá está el otro, el vaso más de los fordobés. ¿Cuál? Ahí le gusta el fermer a ella y entonces... ¡Ah! Esto, ese vaso se hacía, ¿se acuerda cuando se hacía el batido de ganza? Sí, 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 el trago largo. El famoso trago largo. El batido de ganza. Ese vaso, bueno. Y ese de cerveza. Como consume tanto ello, ello es algo horrible. Sí, sí, sí. Pero que no le vean ese, lo acordó. Lo ponemos a propósito. A ver si la ven y... Y sí. El reparo del diseño. Este, parece, sí. Es una cosa como si hubiese sido un hilo enroscado. Hermoso. Hermoso, hermoso. Siempre buscamos nosotros de hacer los dibujos con efecto. Claro. Sí, mira eso. El efecto de adentro. ¡Ay, qué belleza! Sí. ¡Ah! Muy, con mucho movimiento. Con movimiento. Parece que ondulando. Sí, sí. Usted bien dijo, porque tengo en mí, el chico mío, el menor, es diseñador gráfico. Entonces, eso, dice el movimiento. No, no, el movimiento. Dice, usted tiene que buscar cuando tenga movimiento. Es bellísimo. Esto está al bien, ¿no? Ese queda así con el primer paso. Sin pasar en la piedra fina y sin pulir. No lo tocaste. Esto queda así con el primer paso. Exacto. Queda enmerilado. ¡Ah! Como si fuese enmerilado o satinado. Claro. Y no se le pasa nada. No se pasa y es para que quede la vista. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Este parece que tuviera fuego. Ah, sí. Tira para arriba. Sí, tira hacia arriba. Bueno, digamos, siempre se hace... Nuestro producto, nuestro producto en el sistema de fabricación tiene dos calidades. Primera, segunda. Es imposible de que salga primera todo y segunda todo. Claro. No, segunda todo puede salir. No, 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 no. Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos que adaptar dibujos a la copa de segunda. No, 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 no.